Fue hace mucho tiempo en una casa de Estados Unidos. Una familia se acababa de mudar y le estaban sucediendo cosas extrañas, ya que ahí había ocurrido un asesinato y las almas de la gente asesinada seguían ahí. La casa está bonita, solo falta poner unas cosas y quedará muy bonita. ¿Estás bien hermanito? ¿La pegaste? Sí. No pasará nada. Mira, ¿ya viste? Hasta tiene un escritorio, qué bonito. Tiene muchos zapatos. Bueno, ya empezamos a listar las cosas y acomodamos todo. Pues nos acabamos de mudar en nuestro primer día, como vieron, ya acomodamos los suéteres y unas cositas que tenemos ahí, así como estatuas de Diosito. Así que pues, ya empezaremos a desempacar estas cosas, que desempacamos otras bolsas. Sí. Sí. Digan hola. Hola. Esperamos que todo salga bien en nuestro primer día. Hola, ya guardamos ahora sí ya todo, pusimos ahí los libros, los trajes. Y aquí en las cortinas estaba todo vacío y aquí en las cortinas estaba todo vacío y ya pusimos varias cosas. Y en la caja no tuvimos tiempo de poder sacar lo que tenía en la caja, pero lo de las bolsas ya lo acomodamos. Y ese reloj muy bonito y aquí listo, el espejo y ahí un mueble que trajimos de nuestra casa vieja. Y este es solo el primer cuarto, y ahora jugaremos domino mientras tenemos pizza. Sí, así que hasta el día siguiente. Adiós. Bueno, como vieron, ya estamos instalando la cámara. Y pues ya funciona. Ya está. Y va a grabar toda la noche. Y como es casa nueva, queremos ver qué cosas pasan. Así que, bueno, eso es todo lo que les quería decir. Así que, hasta más de rato. Pusimos cámaras en la casa. Pusimos una aquí. Otra aquí. Y otra aquí. Otra acá. Y eso es todo lo que les quería decir. Y ya nos vamos a dormir para ver qué cosas pasan. Y ya nos vamos a dormir. Gracias por ver el video.